Buenos días, esta es su severa perspectiva meteorológica para el martes 29 de octubre de 2019, traída a usted por Xtreme Oeater. Soy Xtreme Oeater Saí asistente de meteoróloga, Gabriela Sánchez. Aquí están sus severos titulares del clima en menos de un minuto. En primer lugar, la fuerte nieve a través de las rocas centrales barra llanuras altas se esparce en las llanuras centrales. En segundo lugar, se espera que las extensas temperaturas récord en frío se extiendan en el interior oeste de Estados Unidos y luego se extiendan a las llanuras centro-sur. Tercero, crítico a la amenaza climática extrema sobre partes del norte y sur de California. El peligroso clima de incendios continúa hoy en California. La combinación de fuertes vientos en alta mar con condiciones muy secas y combustibles seguirá llevando a peligrosas condiciones climáticas de incendios en todo California. Varios incendios forestales están actualmente en llamas en todo el estado, incluyendo el incendio de Kincade, el mayor del estado, y el de Hettie, lado oeste de Los Ángeles. Es probable que las amenazas extremas persistan hasta mediados o finales de la semana. Y ahora aquí están sus severas y detalladas perspectivas climáticas de hoy. Un nivel más bajo en el centro de Canadá está llevando la masa aérea más fría hasta ahora esta temporada desde el oeste de Canadá a las roquies del norte y a las llanuras del norte. Esta oleada de aire ártico está a punto de traer fuerte nieve para las roquies, junto con extensas temperaturas récord en gran parte del interior oeste de Estados Unidos, incluso en las llanuras central y sur durante los próximos días. Se pronostica que las temperaturas serán de 25 a 45 grados por debajo de la media, con lecturas reales por debajo de cero en los lugares más fríos de las roquies del norte y del centro. Además del frío ártico, se espera que hasta un pie de nieve pesada caiga hoy sobre las roquías Colorado y se extienda a las altas llanuras del noreste de Colorado. Los vientos también se apreciarán a medida que caiga la fuerte nieve, y podrían ser realzados por el terreno local a medida que se desarrolle un sistema de alta presión expansivo desde el norte. En estas áreas, se podría experimentar nieve en ebullición y escalofríos hasta 25 por debajo de cero. Para el miércoles por la noche, gran parte de la nieve debería salir de las roquies centrales y moverse a las llanuras centrales. La nieve debería llegar a la parte superior del miércoles medio donde hasta 6 pulgadas podrían acumularse para el jueves por la mañana. Esto es en respuesta al desarrollo de un sistema de baja presión sobre las llanuras del sur mientras se mueve rápido hacia el valle del mid-Mississippi la noche del miércoles y hacia los apalaches la noche del miércoles. Mientras tanto, por encima de las temperaturas normales, se espera que persistan en el este de Estados Unidos. A medida que el mencionado sistema de baja presión se desarrolla rápidamente, se espera que las lluvias y tormentas esparcidas se extiendan al valle de hoyo el miércoles. Mientras tanto, las fuertes tormentas parecen estar probablemente por delante de un fuerte frente frío a medida que se mueve a través del valle de Mississippi medio y bajo. En California, las condiciones secas y ventosas continuas promoverán la crítica a las amenazas climáticas extremas para partes del norte y sur de California. Un amplio sistema de alta presión se integrará en la zona hoy. Se espera que los vientos vuelvan a levantarse hoy y durarán el miércoles. Esto incrementará la amenaza de incendio incluso en la parte interior del suroeste. Esta es Gabriela Sánchez informando sobre el clima extremo. Nuestra información meteorológica se deriva del Servicio Nacional de Meteorología, Centro de Predicción del Clima, ubicado en Coyeje Park, Maryland. Nuestra perspectiva utiliza y la tecnología desarrollada por Xtreme Weather y nuestra transmisión de audio está digitalmente dominada por eMasterizado. Que tengas un buen día y mantengámonos al tanto del tiempo hoy. Esta transmisión es posible en parte por Xtreme Weather. Los fondos para esta transmisión son proporcionados en parte por las donaciones de nuestros espectadores. Nos gustaría agradecer a nuestros espectadores por su continuo apoyo a este programa de Xtreme Weather. Gracias por ver y por favor, revisa a menudo para más actualizaciones del clima que puedan impactar en ti y tu área.